Muy buenas criaturas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a juntar dos cosas que sabéis que me gustan mucho. Por un lado la fotografía de embarazo y por otro lado las claves altas. Así que si queréis, acompáñadme y os cuento lo que vamos a hacer. Bueno, como ya sabéis, porque ya tengo algún vídeo subido al canal sobre fotografía de embarazo, es un tipo de fotografía que me gusta mucho también. No solamente hago fotografía de danza, hago mucho retrato, hago muchas sesiones de este tipo de fotografía de embarazadas porque me parece un momento muy chulo para fotografiar y creo que se pueden hacer cosas realmente bonitas. Un tipo de iluminación que me gusta mucho como queda en la fotografía de embarazo es la clave alta. ¿Por qué la clave alta? Porque creo que le da un puntillo a veces de como etéreo, ¿no? Como muy frágil y me gusta mucho como quedan este tipo de sesiones. Hace ya tiempo subí un vídeo al canal sobre fotografía en clave alta. Si os acordáis, las fotografías en clave alta son aquellas que tienen la mayor parte de información en la zona de luces altas, ¿vale? Tienen un histograma más o menos parecido a este que os voy a dejar aquí. Muy bien, pues para conseguir este tipo de fotografías, lógicamente nos vienen muy bien los fondos blancos y mucha luz. Hoy vamos a trabajar con cuatro luces. ¿Por qué cuatro luces? Porque tener cuatro luces nos va a permitir tener un control total sobre la luz que le llega a la modelo, en este caso, desde cada lado. Os cuento el esquema que vamos a utilizar. Bien, tenemos una luz principal, como casi siempre, un Octavox. Sabéis que me encanta. Es un modificador que me gusta mucho. Es una luz muy difusa, muy matizada y me encanta utilizarlo como luz principal. Tenemos dos contras simétricas. No sé si esta la veis seguro. La de este lado. La de este lado la veis seguro, la del fondo. Y hay otra igual al otro lado, ¿vale? Que van a estar a la misma potencia y lo que van a hacer es separarnos a la modelo del fondo. En el caso de un fondo blanco, quizá lo que vamos a hacer con esas contras, más que separar del fondo, porque es un fondo blanco, realmente nos falta separar tanto y el propio color de la piel la va a separar, va a ser dar una sensación como de luz envolvente desde atrás, ¿vale? Que no va a haber porque la modelo va a estar separada del fondo. El fondo vamos a iluminarlo independientemente, con lo cual no le va a llegar tanta luz del fondo como para que la envuelva, ¿vale? Y por último, la cuarta luz que vamos a utilizar es esta de aquí, que va a ser una luz que va a iluminar el fondo por separado, ¿bien? No va a afectar para nada a la iluminación de la modelo. Es muy importante en este caso que esa luz no afecte para nada a la modelo, ¿vale? Por eso, precisamente, le he puesto estas palas para que no llegue luz, para que a este lado no salga luz por aquí y cuando tengamos puesta de modelo, más o menos, aquí en el fondo blanco, pues no le llegue nada de luz, ¿bien? He utilizado los ojos verticales con nido de abeja para que no se me desparrame luz al fondo quiero que el fondo esté controlado exclusivamente por ese foco de ahí y el Octavox, pues por lo que os he dicho antes, porque me encanta el tipo de luz que da. Si os parece, empezamos a hacer fotos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Andrea por echarme una mano hoy, por dejar que enseñe su sesión de embarazo al mundo entero. Como siempre, os agradezco mucho que estéis ahí, como todas las semanas. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dejadme un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, dadle a la campanita, esta que está aquí debajo, que le deis a la campanita, os avisará cada vez que subo un vídeo y, por supuesto, compartidlo en todas vuestras redes sociales. Así, si alguien de vuestros contactos está interesado en este tipo de fotografía, en este tipo de esquemas de iluminación o en cualquiera de las cosas que yo pueda contar en este canal, llegará él. Muchas gracias otra vez y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!